El lunes de madrugada, yo solo por la estrella. No solo por la estrella, el lunes de madrugada, yo solo por la estrella. Toda la cara que veo, son cara de gente buena. El lunes de madrugada, cuando la veo salir, la veo, la veo salir. Yo le cuento ella mi cosa y ella me compre que a mí. Con que enfermo y alegría prepara al pueblo de Ine. Prepara al pueblo de Ine, con que enfermo y alegría. Prepara al pueblo de Ine, con que enfermo y alegría. Prepara al pueblo de Ine. Prepara al pueblo de Ine, con que gracia y simpatía. La carreta de su vida, con que gracia y simpatía. La carreta de su vida, con que gracia y simpatía. La carreta de su vida, con que gracia y simpatía. La carreta de su vida, con que gracia y simpatía. La carreta de su vida, con que gracia y simpatía. La carreta de su vida, con que gracia y simpatía. La carreta de su vida, con que gracia y simpatía. La carreta de su vida, con que gracia y simpatía. Para el pueblo de Ine, con que gracia y simpatía. La carreta de su vida, con que gracia y simpatía. Yo quiero ser rociero, quiero ser de los mejores, quiero ser de los mejores. Quiero ser de los mejores, por fuera como por dentro, porque obras son amores. Por fuera como por dentro, porque obras son amores. Y el cordón, y la medalla, y la cinta del sombrero, y la cinta del sombrero, se nota que soy de IME, por lo mucho que me quiero. No se deprime el camino, candela en el final. No se deprime el camino, candela en el final. Debajo de la estrella, pa' ser aquella hermandad, pa' ser aquella hermandad. No se falta escuchar más, ni que la copra termine, ni que la copra termine. Esa forma de cantar, es de la gente de IME. Un repicar de guitarra, que no dejan de sonar. Un repicar de guitarra, que no dejan de sonar. Que no dejan de sonar, que no dejan de sonar. Aire de vieja cadencia, pa' ser aquella hermandad. Aire de vieja cadencia, pa' ser aquella hermandad. No se falta escuchar más, ni que la copra termine, ni que la copra termine. Esa forma de cantar, es de la gente de IME. Al llegar la primavera. Al llegar la primavera, viene despiertado un sueño, al llegar la primavera. Al llegar la primavera, en su corrales renacen claveles y rosas nuevas. Y en su corrales renacen claveles y rosas nuevas. Una mañana de mayo, una mañana de mayo, el pueblo esperó se muerta, cuando anuncian los cohetes que va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la primavera, va a salir la carrera. Al llegar la carrera, va a salir la carrera. Al llegar la carrera, va a salir la carrera. Al llegar la carrera, va a salir la carrera. que siempre con la sonrisa va a ganar al mundo entero. Abre la puerta de Inés, que vuelve a ganar. Que vuelve la caravana, abre la puerta de Inés, que vuelve la caravana. Que no es mi que la corre, una oración de cantana. Abierta de mar en paz, abierta de mar en paz, viene la puerta del alma. Abierta de mar en paz, abierta de mar en paz, abierta de mar en paz. Que el rociero de Inés, que el rociero de Inés, no cierre nunca su casa. Y le dé siempre una mano a los que a su puerta llaman. No quiero tu color, no puede ser más que verde. No puede ser más que verde, no cierro tu color. No puede ser más que verde, que verde sin pecado. Y el romero también verde. Es simpleca una estrella, es simpleca una estrella, que alumbra nuestro destino. Pa' que no nos desviedemos de los juntos del camino. Como el verde del romero, como el verde del romero, como el verde del romero El color de la esperanza que mantiene al rociero El banco de la carrera que atraviesa los carriles El banco de la carrera que atraviesa los carriles El banco de la carrera que atraviesa los carriles Es como un collar de perna que le lleva a la vida Es como un collar de perna que le lleva a la vida Es como un collar de carrega, es como un collar de carrega Corazones de los buenos rocieros.